Mateo 26, 46 al 56, este va a ser el centro de nuestra predica de hoy. Escuchen esta historia. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice en el 46, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doces, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada y, hiriendo a uno, a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ese fue Pedro, según los otros evangelios. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. De ahí salió el famoso dicho. ¿Conocen, verdad? ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Una legión era tres mil aproximadamente. ¿Pero cómo entonces se cumpliría la Escritura? ¿De qué es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me emprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si analizamos este momento con los ojos limitados y carnales de un hombre o una mujer cualquiera, ¿qué veríamos? Vamos a ver qué veríamos y si no analizamos de la manera correcta. Primero vamos a ver una oración no contestada. ¿Cómo es eso? Jesús acababa de hacer una petición desesperada y angustiosa en Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. ¿Qué hizo Mateo 26, 39? Él lo que dice ahí en pocas palabras es que le pidió a Dios que pase de él ese momento, esa copa. ¿Se acuerdan? O sea, quiero zafar en otras palabras. Esa no fue una oración en calma y serena. En Mateo dice que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Mateo 26, 37. Él no es que le dijo, Señor, si es por ahí, puede ser, no sé. Y si quieres, no, hermano. Que pase de mí esta copa. No. Él dice que tanto oró, fue angustiosa y triste, dice acá Mateo. Que dice que sudaba como gotas de sangre. Él realmente estaba clamándole a Dios. No fue una oración más. Dice que postró sobre su rostro, 26, 39. Y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra, dice Lucas 22, 44. Imaginen todos esos detalles que está describiendo este momento de los diferentes evangelios. Para magnificar realmente lo que estaba sufriendo Cristo en esa noche. La oración apasionada que él estaba teniendo. Y el cielo, ante esa oración tan fuerte, silenció. Ni una palabra, callado, no se manifestó aparentemente su Padre. La oración quedó sin contestación aparentemente. Nuevamente, estamos analizando con los ojos carnales como si es. Segundo, veríamos ingratitud de la gente. Vamos a la escena, Mateo 26, 47 al 50. Vamos a leer otra vez esa parte. Dice así. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, su apóstol. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, hipócrita entre prendes. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Ya ahora es esta parte. Judas llegó con una chusma enfurecida. Enfurecida. Esto, según un buen observador, representa una gran crisis. ¿Saben que vengan acá, además que vencedores, de repente muchísimas personas para aprenderme o aprenderla? No, va a ser simpático. No solo tuvo que enfrentar la oración o contestar antes, sino que ahora tuvo que lidiar con la ingratitud. La misma gente que había venido a salvar, ahora venía a arrestarlo. Mateo dice claramente que vino con él mucha gente para arrestar a Jesús. Textuales palabras. Mucha gente. ¿Cuán es más específico? Y el término que usa es de una compañía de soldados que está en Juan 18.3. Anoten, hermano, vamos a ir ahí. Pero lean. Compañía de soldados. Por lo mínimo, y escuchen bien, una compañía de soldados era un grupo de 200 soldados, si no es más. Es una compañía básica. Sumar a esto más de 200 soldados la cantidad indeterminada de mirones con sus celulares. No, ese no, ¿verdad? Pero si había celulares, te ha puesto lo que quiera que iba a haber. Pero estaban ahí los curiosos, los chismosos, a quienes Mateo sencillamente llama multitud. Y ahí está toda una turba en serio. 200 soldados. Una cantidad indeterminada de chismosos. Más los fariseos y escribas. Eso habrá sido un espectáculo. Aquí no hay 200 personas. Imagínense. Sumarle, miren, de seguro que en un grupo así de numeroso habría, aunque sea una persona, que defendiera a Jesús. ¿Verdad? Lógico. Ayudó a tantos, sanó a tantos, perdonó a tantos, amó a tantos. Seguro alguien lo defenderá y gritará, ese hombre es inocente. Pero lastimosamente, nadie le defendió. El único fue Pedro. Y malo. Pero después van a ver lo que pasó con Pedrito. Ni una sola persona habló a favor de Jesús. La gente que vino a salvar, se volvió en su contra. Y aquí nos vamos a una tercera cosa que podemos ver en esta historia. La traición y la cobardía. Judas no fue el único desertor y traicionero en esa noche. Mateo es admirablemente sincero. Le aplicó un sincericidio ahí, Mateo. Y miren lo que puso Mateo. Confiesa. En Mateo 26, 56. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Y él qué era? Él estaba ahí en esa lista de todos. Todos, dice. Corrimos. Le dejamos solos a Jesús. Una palabra tan corta, todos, está repleta de dolor. Juan huyó. Mateo huyó. Simón huyó. Todos lo hicieron. Todos juraron lealtad. Sin embargo, todos huyeron. Mirando desde la grahería, todos vamos a ver traición. Eso es una traición. Una cobardía. Los discípulos lo habían dejado. El pueblo lo había rechazado. Y Dios no lo había oído. Imagínense la citación de Jesús. ¿Cuánto dolor pudo haber tenido esa noche él? Desde el punto de vista humano, el mundo de Jesús se derrumbó. Pero de alguna manera, Jesús pudo ver otra cosa en estas circunstancias. Porque Él no mira con nuestros ojos. Como dice Samuel, yo no miro lo que mira el hombre. Yo miro el corazón. Él vio otra cosa. Nosotros vemos esto acá en la canalidad. Pero Dios vio otra cosa. De alguna manera. Y escuchen bien. Él no estaba ajeno a este gran problema. Solamente que no estaba limitado por Él. Jesús no estaba ajeno a los problemas. Pero esos problemas no le limitaban ver con esperanza las cosas. ¿Por qué nosotros, sí, siendo hijos suyos, nos limitamos cuando viene un problema y dejamos de ver más allá? De alguna manera, Él fue capaz de ver bien en el mal. Propósito en el dolor. Y la presencia de Dios en medio de los problemas. No vendría a ver también, así como vio Jesús, usar una misión diferente de las cosas. Ver esperanza, tener esperanza en medio de una situación difícil de nuestras vidas. Nosotros tenemos también oraciones no contestadas o no. ¿Cuántas veces ya oraste por el tema y no hay caso? ¿Cuántas veces oraste por Él o por ella? Y Dios no se manifiesta aparentemente. ¿Cuántas veces oraste para que este año, a pesar de la situación, Dios te guarde, pero parece que no escuchó? Todos tenemos sueños infructuosos, todos tenemos traiciones increíbles o no. Gente que nos juró lealtad en el altar, nos traiciona. Hijos que le limpiábamos la cola y pasábamos noche en vigilia cuando se enfermaba. Hoy nos desprecian. Padres que tendrían que amarnos de todo corazón, hoy nos niegan. Porque la traición, como dice el dicho, es un arma que solamente pueden usar las personas que amamos. A mí no me va a traicionar un extraño que opine de mí en las redes sociales porque yo ni le conozco, ni me importa. Ahora, que sea alguien que yo amo, Él puede usar esa arma. Todos estamos así. ¿No le tocó acaso un saco lleno de infortunio este año, dolores en el corazón? Claro que sí, ¿cómo no? Puede preguntarle, o yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo te recomendaría que hagas lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Tenemos varias alternativas con respecto a esto. Esconder la basura bajo la alfombra, bajo la ropa. Pero el problema continuará ahí. Ambos sabemos que es así. No podés ocultar los problemas. Tarde o temprano volverán y seguirán torturándote. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Cristo? Aprender a tener esperanza en los tiempos malos. Esto fue lo que hizo Jesús. Nadie tiene esperanza en los buenos tiempos. Uno ejercita la esperanza cuando las cosas están mal. ¿Me explico? Si está todo bien, pero no necesitas esperanza si está todo bien. Ahí está. Se está viviendo. Y vamos a ver qué hizo Jesús. Primero, encontró bien en el mal. Sería difícil encontrar a alguien peor que Judas. Peor que Judas. Judas era malo. La Biblia lo dice. No, era que un pobrecito. Imagínense un hombre que vio a Jesús, escuchó su enseñanza, vio sus milagros, pero nunca cambió. Tiene que ser malo en serio. Años comió. La confianza que Jesús le tenía era impresionante. Él era el tesorero del equipo. ¿Ustedes saben eso? Él era el administrador. Al final, Judas prefirió el dinero que al amigo. ¿Cómo alguien podía verlo de otra manera? Judas era malo, no lo sé. Pero, ¿saben qué? Jesús sí lo vio de otra manera. A centímetros de su rostro, de él, Jesús le miró y le dijo, amigo, ¿a qué viene? ¿Cómo pensás que Jesús no sabía quién era? Es más, en la Santa Cena, ¿se recuerdan cuando le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo? Y se para, juega y se va. ¿A dónde se fue? ¿No se fue al baño, hermano? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué vio Jesús en Judas para considerarlo digno de llamarlo amigo? No lo sé, pero sí sé que Jesús no miente. Y en ese momento, en ese instante, vio algo bueno en un hombre muy malo. Sería bueno que nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Cómo? De nuevo, Jesús nos guía para hacerlo. No le echó toda la culpa a Judas, dio otra presencia esa noche. De ninguna manera, Judas fue inocente, pero tampoco estaba actuando solo. Y los que le atacan a usted y a mí, tampoco están actuando solos. Solos. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Judas era un títer en el mundo espiritual de Satanás, así como muchas de las personas que quieren hacerte daño de manera injusta. Cuidado, no estás solo. La batalla, la libramos de rodillas, orando. Lo que lo traicionan son también víctimas de un mundo caído, traumas, problemas. Nadie es lo que es gratis, dice mi mamá siempre. Hasta mi libro, algo tuvo que haber pasado o algo tuvo que haber hecho. ¿Por qué ese desgraciado así empezaba a revolver su vida, a ver el trasfondo? Y miren, como pastores le hablamos, tenemos consejería, nosotros, esto, 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 Contame un poco, ¿cómo era el niño, cómo era tu mamá? Y ahí empezamos a ver dónde estaban los puntos de quiebre. Dónde dejó puertas abiertas en su vida para permitir al enemigo entrar y destruir todo lo que se pueda. Jesús se encontró suficiente bien en la cara de Judas para llamarlo amigo y puede ayudarnos a nosotros también a hacer lo mismo con los que nos ofenden y en las situaciones difíciles. Ya expliqué mil millones de versos, no implica amigo, veníamos a ser mejor amigos y no, orar por esa persona. Saber también que esa persona está seguramente siendo usada por un enemigo. Pero que el hecho de que esa persona te quiera dar el mal y hacer el mal no quiere decir que el propósito de Dios en tu vida no se vaya a cumplir. Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Ustedes piensan que esto no estaba en los planes? Le tomaron de sorpresa a Dios. Segundo, encontró y escúcheme bien, propósito en el dolor. Mateo 26, 56 dice, Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús decidió ver su lucha inmediata como un plan mayor. No le gustaría tener un corazón que tenga esperanza. en Romanos 5, 2 al 5, vamos a leer. Tenemos que tener esperanza a pesar del dolor o los momentos difíciles que hay. Dice así, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. No está mal tener expectativas correctas. No está mal tener esperanza. Todo lo contrario, está bien que tus expectativas no estén ancladas en el mundo, en la agenda de este sistema, en el Ministerio de Salud, en la OMS, que esté anclado en la esperanza de Cristo Jesús. Por eso nosotros sufrimos frustraciones porque nuestras expectativas están basadas en algo que cambia constantemente. Nuestra expectativa tiene que estar anclada en Cristo. Él no cambia. Cristo es tu esperanza. Confía mucho en alguien falible. ¿Por qué no confías en el infalible Cristo? Tu esperanza está en Él. Aunque la gente te ridiculice por tener y dar esperanza, seguir luchando, seguir esperando, esperando en tu matrimonio, esperando por tu trabajo, esperando por tu hijo que se alejó. Lucha siempre con esperanza que cuando eso se convierta en fe tendrás la certeza que ocurrirá. Esta historia la escuché hace unos días y me encantó, hermano. Escúcheme bien. Hay una mujer que tiene dos hijos. Esos dos hijos tenían una peculiaridad cada uno de ellos. De la misma edad, casi. Uno era extremadamente negativo, pesimista. Todo veía mal, todo era trágico, todo estaba mal, todo no iba a salir bien. Él no se hallaba a ningún lado, a él no le gustaba nada. Y el otro niño era extremadamente positivo. Él tenía esperanza, él tenía expectativa, él creía que todo iba a estar bien. Él, esto, él, aquello, ya saben, ya la historia. Todo era color de rosa, todo era bueno, todo era lindo. La mamá, como una madre responsable, quería enseñarle que no es así siempre en la vida. Al niño que era negativo le quería decir, cierto, la vida no es fácil, pero no todo es malo en la vida. Hay cosas buenas que nos pasan, hay momentos felices, hay momentos de alegría. Y al niño positivo le quería decir, mira, todo bien, me encanta que sea buena onda, que sea positiva, pero también quiero enseñarte a pasar momentos difíciles. Que no todo es perfecto, que va a haber momentos muy complicados. Entonces, una noche, esta mamá se va y compra dos regalos mientras los niños dormían por Navidad. Y se va a comprar una hermosa bicicleta y se va y compra una caja y mete dentro de la caja estiércol, excremento y le envuelve como regalo. pone ahí en la sala, en la bicicleta pone el nombre del niño negativo, el que era siempre pesimista. Y en la caja que tenía el estiércol pone el nombre del niño positivo para enseñarle que al negativo va a haber momentos buenos, como una bicicleta. Y al negativo que no siempre es así. Se despiertan a la mañana, los niños se van y ve el niño negativo, el que era pesimista, ve su nombre en la bicicleta. Y por unos segundos él se vuelve feliz y dice ¡guau! Una bicicleta. Pero al momento exacto dice no, yo no me voy a subir a esa bicicleta. ¿Y por qué? le dice su mamá. No, si yo me subo me voy a caer, si me caigo me voy a romper los dientes, los labios, me voy a raspar, yo no me subo nunca a esa bicicleta. Sí o sí me voy a lastimar. Y el niño positivo que tenía la caja de estiércol se va a romper este estiércol, abre así y ve estiércol, excremento. Y levanta su rostro y empieza a correr por la casa, empieza a buscar, empieza a buscar, se va al patio, se va a las piezas, se va a todos lados, se va a la sala, empieza a buscar. Le dice su mamá ¿qué te pasa? Le dice ¿qué estás buscando? Le dice ¡el caballito mamá! Porque si hay estiércol ahí quiere decir que el caballito está por ahí. Tiene que haber un caballito, hay estiércol mamá. Se habrá escapado nomás. ¿Dónde está el caballito? Cuando la vida te da estiércol, ¿qué ves? ¿Qué buscas? ¿O te quedas con la caja? Como cristianos ¿qué buscamos cuando la vida nos da una pandemia? ¿Cuándo nos da dolor? ¿Podemos ver que detrás de eso puede haber algo más grande y mejor? Este año y a muchos de ustedes seguramente las circunstancias le entregaron una caja llena de estiércol. ¿Te quedaste solamente con lo que viste o estás buscando qué hay detrás? Estás mirando con esperanza la vida. ¿Viste un problema o viste una oportunidad? ¿Estás viendo con tus ojos carnales o estás viendo con los ojos de Cristo que detrás de todo lo que estás viviendo viviste hay un propósito más grande? ¿Cómo estás viendo la vida? ¿Cómo estás viviendo este momento difícil de matrimonio? ¿Cómo estás viviendo estos momentos de abandono del hogar seguramente de algún hijo y no precisamente yéndose a otro lado? ¿Estás declarando que cuando él vuelva va a ser un servidor de Dios? ¿Estás creyendo que Dios le está guardando y formando a pesar de su rebeldía? ¿Cómo estás viviendo este momento de enfermedad? ¿La gente ve en vos esperanza? ¿Estás inspirando a otros hasta que Dios te sane? ¿Y si Dios no quiere? ¿Él no tiene el control? ¿Él no maneja los caminos? ¿Y si Dios quiere? ¡Gloria a Él! ¿Qué triste es tener tanto miedo para después darte cuenta que no pasó lo que te emiste? Lleva con altura todos los momentos como siempre decimos no tengas miedo de dejarle un futuro incierto a un Dios conocido a Dios no le sorprende lo que va a venir a Dios no le asusta lo que vas a pasar Dios tiene el control de todo Dios sabe todo ¿Vos qué tenés que hacer? Vivir con esperanza anclar tus expectativas en las promesas de Dios no en el mundo no en un hombre no en una mujer en Dios Él no falla Él nunca se equivoca a Él no le pasó desapercibido aunque no te conteste aparentemente tus oraciones es porque Él está trabajando igual Él sabe lo que está haciendo Él tiene el control vamos a terminar este año bien y el año que viene pase lo que pase vamos a tener esperanza vamos a creer que Dios tiene el control porque es así y Él no va a permitir nada que no puedas soportar ¿Quién sos vos? Dios no promete una vida sin luchas pero sí promete cambiar la manera en que la vemos y que nunca nos abandonará jamás en Romanos 8 35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada ¿Quién? nadie Pablo también pone el valor de todo esto y la promesa de Dios Romano 8 36 diciendo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó la solución no es evadir el problema sino cambiar nuestra manera de verlo y tener esperanza mientras dure Marcos 10 51 dice respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista ¿Se recuerdan ese pasaje? Hoy Dios quiere y te pregunta ¿Qué quieres que haga? Decirle al Señor quiero recobrar la vista tener visión con esperanza ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?